¡Wey, Marco! ¡Marco, güey! ¿Dónde estás? ¡Wey! Ya te llegaron los nuevos colores Prismacolor Premier, cabrón. Te los dejo en la mesa. ¡Estoy bien! Seguro varios se dirán, porque ya tengo unos pinches colores Prismacolor Junior y otros Premier. Bueno, los Prismacolor Junior son porque apenas empecé a dibujar. Por cierto, todavía era un mancazo en el dibujo. Después me llegó una caja de 150 colores, que las mostré en un video. Y esos colores bien mamalones, la neta me han mejorado mucho las técnicas de dibujos. Aquí están los cabrones. Pero resulta que estas mierdas se me están acabando. Ya tienen los colores más pequeños y aparte, algunas veces hasta los utilizo para que no se me desparrame el taco. Y aquí que enfoque que se están acabando los pinches colores. Ya me quedan los bien feos. Bueno, hay algunos que todavía me sirven, pero hay otros que la verdad ya se están volviendo bien pitufos. Mira, mira nomás. Ya se me volvieron bien pitufos estos. Incluso utilicé dos colores negros y la verdad no entiendo por qué los sigo teniendo. ¡Ahí va! Está bien pitufito este. ¡Wow! Y luego aquí tengo el otro que está aún más chiquito. Y luego también tengo esta goma fea que no entiendo ni por qué. No más. Esta güey ni siquiera por qué la tengo. Creo que estoy grabando puras tenejadas. No entiendo por qué estoy haciendo ni siquiera este video. ¡Nos departanazas! De esta madre ya les deseché varios colores y todo por qué. Todavía tengo algo. No mames, tengo bigote. ¿Saben lo que significa? ¡Rasurarse! ¡Feliz Navidad! ¡Oh! ¡Oh! Tengo los pinches bigotitos de cantinflas. Después de lavarme la jeta con jabón. Y después de lamentarme en la bañera hace 15 minutos. He querido hacer este video para presentarles los nuevos. Los nuevos y mejorados Prismacolor Premier. Aquí están los pendejos. Ahora solo hay que abrirlos. ¡Oye qué pasa esta madre! ¡No se abre! También duras estas mierdas. Creo que al fin los logré abrir. Sí, ya los abrí. Y bueno, ambos están gastando. Unos están más chiquitos de los dos. No man... ¿Para qué rayos miento? Ya los usé. Ya los usé. Pero, si quieren ver el dibujo que usé... Cuéntense tantito. Por favor. El dibujo es bien mamalón. Güey, ¿dijiste mamalón? ¿Acaso el dibujo está chido? Por supuesto que sí, güey. Pero espérate. Solo quiero enseñar los colores y ya... Adelante. Todos se están dividiendo. Güey, ¿qué pedo con estos colores? Ya parece como si estuvieran usándose. Millones de veces. Es más, ni son nuevos, eh. Quiero que sepan. Estas madres, no manches. Pero si le chingo un buen a las hojas. Y me salen arte. Clase. Primera clase. Y luego la caja está forrada de un metal. Creo que es un metal cálido. ¿Que si son colores piratas? ¡Ja! No, no son colores piratas. Voy a mostrarles el dibujo ahora mismo. Aquí está el pinche dibujo mamalón que todos me pidieron. ¿Dónde está? La plata. La plata, cabrón. Este dibujo vale... ¿Y útiles esos pinches colores y la neta? ¿Colorean bien? Chida. Hola, la pinche barda con este dibujo de Gogeta en Ultra Instinto. El pinche dibujito ese del cuaderno de colorea de esta madre. ¿Recuerdan? Un poco. Mucho. Nada. ¿Pues qué se cree? Güey, esto es una competencia entre dibujo de anime versus un pinche farnart de realidad aumentada. Güey, no chingues. Todos van a querer este dibujo. Hasta van a dar mil o dos mil o... ¡Un millón de pesos por conseguir este arte! Y luego tengo este pinche dibujo... ...que todavía no acabo. ¡Dame lo lenguito esto! Güey, me dio hueva. Me dio hueva terminarlo. Pero si le dan like a este dibujo... ¡Que dan este dibujo! ¡Que pendeja! Que si le dan like a este video... ...les voy a mostrar este dibujo... ...en Vegeta, en Super Saiyan 3... ¡Terminado! ¡Terminado, güey! ¡Terminado!